Muy buenas tardes a todos, la Universidad de Manizales les da la bienvenida y agradece su asistencia a la Pátedra de Periodismo por Lanzo Sierra, realizada por el Programa de Comunicación Social y Periodismo desde el año 2012. En la mesa principal nos acompaña Ricardo Baquerano, jefe de reacción de EFAR, también Cecil Romero, periodista freelance de El Salvador, y Adriana Villegas Botero, directora del Programa de Comunicación Social y Periodismo. Les recuerdo que este espacio se realiza en honor a Orlando Sierra Hernández, periodista y subdirector del diario La Patria de Manizales y que fue asesinado el 30 de enero de la de la Universidad de Manizales, desde su programa orientando el área de Periodismo y Periodismo. Ricardo Baquerano llevó más de 20 años de hacer periodismo en El Salvador, que inicia en su incorporación como reportero de política de la prensa gráfica en 1993, donde fue editor de la sección política de 1998 a 2005 y editor de la revista Encoques de 2005 a 2007. Desde abril de 2008 es el editor general de EFAR, donde se ha dedicado en la edición de información y generos narrativos de gran formato, como la crónica y el reportaje, abordando un amplio espectro de especialidades, política, violencia, crimen organizado, memoria histórica, derechos humanos, cultura, entre otros. Por su parte, Cecilio Romero, que es periodista freelance de El Salvador, magíster en periodismo digital, trabaja para medios de Suiza y Alemania y además ha sido docente universitaria. Adriana Villegas, la directora de nuestro programa, tiene unas palabras para ustedes. Buenas tardes, un saludo muy breve para todos. Como siempre, en primer lugar, agradecer su presencia. La Cátedra de Hablando Sierra siempre tiene una doble vía. Por un lado es posible gracias a quienes generosamente aceptan acompañarnos como invitados para compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros, pero por otra parte siempre se enriquece de las preguntas que el público hace y que ayudan a dinamizar esta conversación. En un diálogo previo que tuvimos ahorita con nuestros dos invitados, Cecilio y Ricardo, Ricardo mencionaba y nos contará ahora cómo son de incómodos los redactores del paro y nos decía que por fortuna El Salvador no es Honduras ni es México y todavía no matan periodistas. Entonces, valga la pena recordar siempre que este espacio se hace en memoria de Orlando Sierra Grandes, un periodista que fue jefe de redactores y subdirector de la patria de Manizales, docente de nuestro programa, que fue asesinado en el 2002 en razón a lo que escribía y que este espacio, mientras dure, siempre será un espacio para hacer memoria sobre su trabajo. Un periodista ejemplar en esta ciudad y por eso siempre traemos a nuestra cártera a periodistas que se destacan por hacer un trabajo ejemplar. Sin más, creámoslo, los dejo con Ricardo y Céspedes, y muchas gracias por venir. Buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad, en primer lugar, por convocarme y convocarnos. a Adriana, por el interés también. Quiero aclarar una cosa. Yo andaba por Colombia porque venía a la integridad del Festival Gabo, ya que, como se ve en la pantalla, creo, la FNPI decidió que nosotros éramos acreedores de reconocimientos de la excelencia periodística. Entonces, hicimos una pequeña excursión, algunos de nosotros, de los miembros del FARC. Se lo planteé a Cecilia y él recibió unírselos. Así que venimos a una fiesta de Sáenz en Medellín. Pero a mí siempre me gusta mucho, siempre creo oportunidad. Yo quiero aprovechar para intercambiar ideas con estudiantes de periodismo o con periodistas de otras actitudes de otros países. Los problemas son el ser comunes, las experiencias a veces pueden ser distintas, pero el intercambio enriquece. Yo espero que no tengan ningún problema en hacer preguntas que puedan creer que son incómodas. Según la FNPI, nosotros somos incómodos. Creo que somos incómodos. Tenemos 18 años de existencia en el FARC, con un nivel 19 en mayo de 2017. Y nos hemos caracterizado por, sin decir, cosas que nadie más se atreve a decir. Nos hemos metido con un crimen organizado, nos hemos metido con corruptos de todos los colores posibles. Últimamente, en los últimos años, nos hemos metido también con las pandillas, con las conocidas como Mars en el Salvador. Y esto nos ha generado una serie de enemistades, de enemigos, creo, de amenazas. Pero hasta ahora seguimos intactos. Ese, ese, todavía no más las periodistas en el Salvador no acaba de gustarle, pero ojalá que no ocurra. Y en el faro, ante este ambiente y ante fenómenos de violencia contra periodistas en otros países, lo que tratamos es de forzarnos por cerrar todas las posibilidades de excusas que puedan ocurrirse de alguien que quisiera atentar contra un periodista que ha regalado alguna cosa que le perjudicó. Yo le decía a Adriana que no tenía tiempo, debido a que venía a otra actividad, le preparó una conferencia y que esperaba que esto se convirtiera en una charla, en un conversatorio, si quieren incluso en una conferencia de prensa, no pasa nada. Yo con mucho gusto respondo las preguntas y que hagamos que esto no hace un intercambio muy dinámico, creo que puede ser, enriquecedor, ese intercambio de experiencias o las preguntas que ustedes tengan, quieran hacer sobre cómo funciona el faro, cómo son las dinámicas del periódico. El faro es un periódico pequeño, muy molesto. Cuando nació en el 98, todos sus periodistas eran salvo el fundador, pero todos los demás periodistas, los que andaron en la calle, trabajaban a donores, eran estudiantes universitarios, muy jóvenes, muy muy jóvenes, estuvieron así durante varios años, hasta que finalmente el periódico, ahí por 2005, si mal no recuerdo, logró tener un primer financiamiento que permitió empezar a pagar muy modestamente a sus periodistas. personas, pero la precariedad financiera, si eso es una cosa que acompaña como una sombra al que se dice el primer periódico de Latinoamérica en internet, y cuando me preguntan cómo es el modelo de negocio del faro, supongo que intuyen que es una cosa rara, porque tiene alguna forma de independencia, y yo lo que les digo es que el modelo de negocio del faro es desastroso. No nos funciona la publicidad como para pensar que podemos vivir de eso, y entonces tenemos que pensar, tenemos que idear otras cosas para lograr financiar nuestro presupuesto. Como de seguro se está preguntando, ¿y cuántas personas hacen periodismo en el faro? ¿Cuántas personas se dedican a hacer periodismo? Yo también les digo que somos, vamos a ver, tenemos dos secciones en la redacción, la redacción tiene, mejor dicho, dentro de una pequeña redacción especializada en cobertura de violencia y de crimen organizado, que se llama Sala Negra, que son cuatro periodistas que tienen el privilegio de tomarse el tiempo que haga falta para hacer sus investigaciones. Sala Negra es una sección que no tiene obligación de estar en mantenimiento en nuestro sitio, el faro.net, en movimiento, sino que eso corresponde a otros cuatro o cinco periodistas, seis incluimos fotografía, y tratamos de coordinar entonces un equipito pequeño que tiene, digamos que todo el tiempo del mundo para producir sus materiales, y otro al que se le exige una cadencia mayor. Ya me han preguntado varias veces si nosotros tenemos pasantes, o si nosotros reclutamos estudiantes, y lo hemos intentado, no es una cosa que no funcione tan bien, pero sí estamos pensando en que hace tiempo en cómo resolvemos la necesidad del relevo generacional, porque los periodistas fundadores del faro están envejeciendo, aquellos que tenían 20 años hoy tienen 25 o más años, se están acercando a los 40, y entonces se vuelve complicado pensar en quién va a tomar la batuta cuando nuestros periodistas, aquellos que siguen siendo el núcleo del faro, decidan tomar otro camino, irse a otro medio, o no sé, como el salvador es un país de fuerte migración, quien sabe si va a estar, dejar el salvador. Así que estamos en permanente preocupación por preguntar a jóvenes también, para que tengamos a quienes puedan hacer el trabajo del faro mañana. Yo le decía a Adriana, yo le decía a los profesores, que me recibieron una sesión pequeña hace un rato, que me parece que ese ciberio puede aportar mucho en el área del periodismo digital, a pesar de que el faro tiene como eslogan, no ha tenido como eslogan el primer periodismo digital de Latinoamérica, que en realidad hemos sido muy malos utilizando los recursos que eran en Internet, muy malos. Y apenas estamos haciendo algunas incursiones muy tímidas, posiblemente muy torpes también, en vídeo. En radio tenemos un programa muy modesto de radio, como una radio comercial donde pagamos el espacio, no tenemos, no manejamos para nada la visualización de datos, no hacemos infográficos animados, pero hemos tenido esta capacidad, ahora que lo recuerdo. Allá por 2010 nos embarcamos en una aventura, yo creo que muy audaz. Decidimos incursionar en los dibujos animados. El faro, con su precariedad de recursos y con su torpeza para encontrar otro formato que nos diera de escribir miles de palabras para contar alguna historia, decidió hacer cinco historias en dibujos animados. A alguien se le ocurrió eso, lo propuso, nos buscó la idea y sacamos adelante eso. Lo que hicimos fue buscar financiamiento, financiamiento para que pudiéramos pagar a ilustradores, para que pudiéramos pagar a músicos profesionales, hicieron la música que acompañaba cada historia y así como nos sacamos de este proyecto. Pero esas son cosas muy, muy excepcionales. El faro suele ser, entonces, yo digo que muy limitado en el manejo de todos los formatos posibles, da la maravilla de internet y nos dedicamos sobre todo a escribir terribles y extensas sábanas de texto que muchos llegan a detestar, pero mucha gente aprecia nuestras historias. Sobre la dinámica esencial o la rutina esencial del faro antes de que se den el micrófono, gracias, si veis. Vamos a ver. Nosotros tenemos una reunión de evaluación todos los grupos. Es una reunión en la que participa el personal administrativo también, porque muchas veces tienen cosas muy buenas que decirnos, a veces son poquetadas y que no dan. ¿Por qué es muy fácil perder la perspectiva cuando uno está solo entre periodistas, dándose palmaditas? ¿Qué bien te quedó esto? ¿O esto no te quedó tan bien? Entonces, es una reunión, es una asamblea general del periódico, digamos, y ahí estamos todos los periodistas y personal administrativo, personal de ventas incluso. Y en esta evaluación tratamos de ser muy cruentos, digamos. Muy cruentos en el sentido de ser muy exigentes y de no aguantarnos nada, porque estamos convencidos de que el auto-gate es fundamental para mejorar. Creo que hemos ido mejorando poco a poco, nos falla y nos faltan muchas cosas, pero esta reunión es muy importante. Después de esta reunión de los dones, tenemos otra reunión más o menos general ya son los periodistas de planificación. Tenemos una reunión a la que llamamos mesa editorial también, que es la de planificación estratégica. Y luego, hay una gran cantidad de pequeñas reuniones que ya son bilaterales. Son entre el editor, ojec de redacción, y los periodistas que andan en la calle. En el faro no concebimos la edición, no concebimos que los editores solo reciban una pieza más o menos terminada, y diría, ¿pero qué es esto? Que se llevan a sorpresa de decir, ¿pero y esta pieza qué es? ¿Por qué concebimos al editor o a la editora como una persona que acompaña desde el momento de concebir las ideas de historia y que vamos a trabajar como acompañamiento permanente? Y por eso, todos los días, yo tengo casi que decenas de reuniones con los reporteros, en las que me voy actualizando y vamos tomando decisiones en conjunto, las que consideramos que son las que deben tomarse. ¿A dónde va esta investigación? ¿Y qué pasó con nuestra hipótesis inicial? Y la última etapa, posiblemente, de una investigación, y ya reportamos toda nuestra hipótesis, para ver si logramos probar que estamos equivocados. Todo esto es un acompañamiento permanente que requiere una de las cosas peor guardadas en la sala de redacción en la biblioteca de comunicación, el tiempo. Cuando yo tengo que ordenar estar ante gente que hace periodismo o personas que quieren hacer una carrera periodística, les digo siempre esto, o trato de no olvidar decirles esto, por favor, métanse en la cabeza que irán a pelear por tiempo y por espacio en su sala de redacción. Si su editor o su editora o el dueño del medio quieren un buen periodismo, periodismo de impacto, y que no merecen día, una nota que merecen día, pues mañana ya no vale nada, ya que lo sepultara por el seguimiento de los sucesos. Pero el tiempo para cultivar las fuentes, el tiempo para sentarse a tomarse un café o una cerveza o un ron con las fuentes, no se valora. Y esa es una de las claves del trabajo con las fuentes, y luego el trabajo de creación, de reflexión sobre material que se va consiguiendo. De seguro que muchos de aquí vieron la película Spotlight. Hay un momento clave en la investigación sobre la pederastia en la iglesia en Boston, en el que el editor dice en un momento, no lo vamos a conformar con esto. Es decir, ya tenían un material público, algo interesante e importante, pero el editor tiene que decir, yo quiero más, yo quiero que lleguemos más al fondo de esto. ¿Y cuál es? El fondo de esto, a un sistema. Dice, no, nosotros vamos a denunciar a un sistema, no vamos a denunciar a un par de sacerdotes con nombre y apellido de haber cometido pederastia. No, hay un sistema que permite ese fenómeno. Es decir, le apostaron al fenómeno. Eso es muy importante, ¿no? Porque estás diciendo, renuncio a publicar esta historia ya solo porque necesito llenar una portada de mi periódico en papel mañana, sacrifico entonces la edición de mañana y sigo con esta investigación. De nuevo, esas son de las cosas que más se practican en los periódicos. Digo, lo contrario a lo que hizo el Boston Globe en este caso, y se pierde capacidad de profundidad porque se cree que el tiempo no es tan valioso como en realidad lo es. Yo creo que esa ha sido una de las claves de que al faro se le aprecie hoy como se le aprecia, incluso quizás más fuera de El Salvador que en El Salvador, por el aporte que puede dar, debido a que utiliza mucho el recurso, tiene un poco considerado muy valioso. Nosotros hace tiempo que renunciamos a la inmediatez, porque estamos convencidos de que no podemos competir con los grandes medios, que tienen un salario de la acción de 90 o 100 periodistas, y entonces nosotros, para empezar, llegamos por último a la escena de un hecho. Y luego no tenemos recursos suficientes para reaccionar tan a prisa como para publicar primicia. Entonces siempre no ganan el trabajo ese de la primicia, así que le apostamos a la profundidad. ¿Qué más les puedo decir de cómo funciona El Faro? No, yo espero que ustedes me hagan preguntas a mí sobre cómo funciona El Faro. Quería mostrarles un pequeño video de El Faro, pero hay un problema aquí de servidor y de espíritu. Entonces, pero yo estoy a disposición de ustedes. Supongo que Adriana será quien le hará esto para llevarlo a buen puerto y supongo que Cecilio tendrá algún comentario que sea. Ah, vamos a ver. Sí, para contarles un poquito más del Faro. Ya les decía que hemos renunciado a la inmediatez, pero no solo eso. Hemos renunciado a la posibilidad de contar cosas relevantes de ciertas temáticas que El Faro decidió no trabajar. Tomando en cuenta cómo es El Salvador y el servicio que da a nosotros medios, El Faro ha decidido que solo trabaja seis líneas de seguimiento, o seis cierres de cobertura. Es una siguiente. La segunda es desigualdad. El Salvador es un país sumamente desigual, posiblemente no tanto como Guatemala, pero sumamente desigual. Y creemos que en la desigualdad crónica de El Salvador hay muchas de las explicaciones al problema de violencia que tenemos, particularmente ahora el problema de partida. Otro eje es este de la cultura. Hemos decidido apostarle a la cultura, aunque si alguno de ustedes se presenta a nuestra excepción cultural, posiblemente dirá que lo que es mentiroso, si no hay nada aquí, o casi nada. Pero lo tenemos en mente y estamos tratando de analizar de forma más o menos permanente qué estamos haciendo. ¿Estamos descuidando la agricultura? Yo creo que sí, estoy convencido de que sí, estamos tratando de inventarlo. Lo que pasa es que las cosas no son tan fáciles como decir, hágase la cultura en El Salvador y aparece la cultura. No es tan fácil. Tercer eje, corrupción y transparencia. pensamos que esto es muy importante para servir a una sociedad como la Sardone, pero también nosotros aspiramos a que en Guatemala y en Honduras y hasta en Nicaragua nos aprecen el trabajo. Hemos estado haciendo un esfuerzo por regionalizar nuestra cobertura. Hemos hecho coberturas en estos tres países, pero que buenas coberturas e importantes sobre narcotráfico, sobre putrefacción de instituciones como la Policía de Honduras, por ejemplo, sobre pandillas en Guatemala. Hemos hecho bastantes investigaciones en estos países. Hicimos un trabajo muy amplio también hace algunos años en México. Estuvimos trabajando en México dos años en el tema de la inmigración. Esto nosotros lo colocamos dentro de nuestro letra de desigualdad también, porque creemos que de nuevo el fenómeno de la desigualdad explica por qué somos un país expulsor de gente. Bueno, decía corrupción y transparencia. Cuarto eje de cobertura es la política de política pensando en políticas públicas, es decir, gobierno. Luego tenemos violencia y crimen organizados y marquillas, que es un solo eje. Sal negra se dedica particularmente a esto. Y otro que es muy importante y en el caso de Colombia de su modo que será muy importante que es el de memoria histórica e impunidad. Nosotros nos sentimos contentos, no satisfechos, pero muy contentos y orgullosos de haber hecho algunas investigaciones que permitieron reconstruir algunos episodios de la guerra civil sabordena que muchos decimos que nunca habían existido, que eran inventos. Por ejemplo, la masacre del Mozote posiblemente sea la mayor matanza cometida por fuerza del gobierno en Latinoamérica ocurriendo en 1981 el ejército asesinó a mil personas, mil civiles, aproximadamente la mitad de estas víctimas y alrededor de 500 eran niños. Y nosotros nos encargamos de hacer una reconstrucción de esa matanza que se produjo durante tres días. También hace cinco años publicamos una historia que titulamos Así matamos a don señor Romero. Nos parecía que valía la pena ir más allá de lo que la Comisión de la Verdad había dicho en su informe sobre quiénes eran responsables de la asesinato del Monseñor Romero. Nosotros entonces hicimos una historia que me parece que es muy agradable de leer sobre el asesinato del Monseñor Romero con el testimonio que dieron tres de las personas que participaron en el operativo para asesinarlo incluida la única persona que hasta ahora ha sido condenada en alguna corte por el asesinato del Monseñor Romero que fue condenada no en el Salvador sino en una corte en Estados Unidos. Pues esas son las seis líneas de cobertura del Faro conscientes de nuevo de nuestras limitaciones de nuestro escaso recurso humano y por eso es que dijimos bajemos y que no nos da esto creen que somos buenos en esto bueno a lo mejor no lo seamos pero tratemos de serlo hay un dicho no sé si lo conocen aquí que en mucha barca poco aprieta nosotros tratamos de apretar y yo estoy convencido de que el Faro es un periódico pequeño modesto pero con mucho músculo periodístico así que luego podemos hablar de las que yo creo que son planes para que el Faro tenga ese músculo periodístico que creo que tiene que ver con que la gente del Consejo Rector de la FNP sea fijado en nuestra Word como para darnos ese reconocimiento eso sí lo digo bueno este es un video es un videíto sobre el Faro posiblemente que les surjan nuevas inquietudes podemos hacer periodísticas que no se sujetara a las políticas queríamos hacer periodismo y eso creo que es lo principal de la diferencia que es un periodismo que es un periodismo no hacer política sino hacer negocios a través de un periodismo de una locura de información aportar el Faro el periodismo es el periodismo en general no solo por ser la primera experiencia del periodismo digital sino también la primera experiencia consistente y sustentable y sostenible pero ahora lo entiendo con periodismo ha sido muy importante por su forma de abordar la violencia su narrativa la valentía la manifiesta que a veces puede variar en la tendencia ¿no? recubrir temas peligrosos el Faro mostró que a través de esta maravillosa nueva portal que es periodismo digital que sí se podría cambiar un juego y ser periodismo de entreveras creo que hace diferente al Faro frente a otros medios de Centroamérica que es un antísimo en el de Autocrítica somos un periódico de periodistas en el que la redacción es el corazón de todo y en el que el periodismo es la única razón y la verdad que lo diga todo es uno de los aportes más originales y duraderos hasta ahora y serios periodísticos que justamente cumple esa función en América Latina de demostrar la verdad en una sociedad que no suele verlas ¿no? y una real impunidad después de las guerras civiles el Faro resulta digamos el lugar medular del periodismo en Centroamérica yo creo que lo más importante que se puede aprender de la cobertura de violencia que hace el Faro y más específicamente su sala negra el hecho de que hay que trabajar en serio y tomarse el tiempo hay que conocer a la gente hay que entenderla creo que esa sería la lección en todo caso de sala negra sobre cómo vale la pena trabajar en un contexto de violencia fuerte como se ha desarrollado para en este momento bueno yo no trabajo directamente en el Faro pero colaboro y conozco a todos los colegas que están ahí a mí me gustaría compartir algunas ideas precisamente a raíz de este proyecto porque definitivamente el Faro comenzó su historia precisamente cuando toda la plataforma digital era una exultidumbre ni siquiera existía Google cuando el Faro se fundó en mayo de 1998 y la lección que a mí me gustaría que ustedes tomaran de eso es que este proyecto fue realmente una necedad una persistencia de un grupo de colegas liderado por Carlos Dada que bueno muchos de ellos trabajaban en el periódico donde nosotros trabajábamos en la prensa gráfica y en su tiempo libre se dedicaban a producir el Faro en ese momento el acceso a conexiones a internet era muy bajo y todo se creía que eso era un proyecto un poco loco lo que nadie lo leía y entonces parecía que no tenía futuro poco a poco esa realidad fue cambiando y creo que ustedes precisamente van a salir de esta universidad en un contexto muy diferente al que nosotros comenzamos cuando comenzamos a ejercer el periodismo era los medios seleccionados y ahora toda la convergencia de las plataformas es impresionante es fascinante y eso creo que es algo que bueno no sé cómo se imaginan ustedes cuando se visualiza en el futuro ya como profesionales pero yo me imaginaba solamente en un periódico yo quería trabajar en pre-sentilita y lo logré o sea ingresé a ese periódico y comenzamos cuando se fundó una revista de investigación que se llamaba Enfoques y ahí estuve trabajando por cinco años haciendo periodismo de investigación y luego vino todo este tema de la de la fusión de las plataformas y tuve que involucrarme en el tema del periodismo digital cuando me estudié y definitivamente la tecnología empezó a impactar en los distintos sectores de producción y por supuesto el sector informativo no es quedó ajeno a eso entonces creo que los periodistas que comenzamos en esa época yo siempre me recuerdo tengo en mi biblioteca un recuerdo de esa época que es el diccionario que yo tenía en el escritorio en el periódico con la tarjeta de presentación de periodista en la agencia porque es un un recurso que creo que ahora ya nadie tiene en la sala de reacción para buscar el significado de una palabra que todo el mundo busca el diccionario electrónico en su teléfono o en la computadora en esa época no trabajábamos así teníamos otras condiciones pero igual nos tocaba ejercer el periodismo en esa realidad y creo que ahora ustedes van a ir a producir o hacer ejercicio periodístico en condiciones para mi mucho más fascinantes en cuanto a todos los recursos que hay disponibles para investigar y por supuesto para trasladar esa información a los ciudadanos porque ese es uno de los retos que tenemos ahora de cómo utilizamos todas las plataformas existentes para impactar al público anteriormente nosotros creíamos que solo nos íbamos a especializar en algo y el reto es ser periodistas que puedan entender esta dinámica de consumo informativo sin perder el objetivo principal que es tratar de dar información útil y por supuesto que sirva para que haya cambio en la sociedad esas son como las aspiraciones que tenemos siempre los periodistas entonces no sé me imagino que ahora ustedes tienen muchas dudas pero nosotros que tenemos digamos 20 años de trabajo a lo mejor pueden servir en nuestra experiencia para compartir desde esa perspectiva de El Salvador algunas de sus inquietudes les quiero comentar cuatro cosas muy breve antes de entrar a la plática no tengan problemas por favor en ser incómodos si los periodistas nos pasamos importunando a medio mundo pues tiene que llegar un momento en que a los periodistas nos incomoden cuatro cosas quiero comentar muy breve el faro diría yo es un medio en permanente lucha por la sobrevivencia económica el año pasado hicimos un primer experimento en el que alcanzamos la meta que nos tuvimos propuesto que era recaudar 25 mil dólares de donaciones del público de la gente le pedimos que si consideraban que era valioso lo que nosotros aportamos periodísticamente entonces que hicieran algo materialmente porque el faro siguiera existiendo y logramos eso estamos por lanzar la segunda edición de nuestra campaña que llamamos Extabación Ciudadana segundo punto en el faro es importante esta decisión ha sido importante esta decisión yo creo que debería ser de todos los medios a donde mirar es decir si nosotros nos consideramos como un instrumento de la sociedad en cuanto que somos oídos y ojos y también boca de la ciudadanía entonces hay que acostarle a donde se puede tener mayor incidencia es decir el control del poder algunos dicen que no el periodismo es el cuarto poder a mi no acaba de gustar eso porque se puede malentender el título de poder es decir hay una gran diferencia entre los poderes fácticos y los poderes formales delegados en las instituciones del estado y el poder que tiene los medios de comunicación y es que los medios de comunicación es cierto tienen un poder pero es un poder para sentir a otros a diferencia de los de los poderes fácticos que lo que hacen es utilizar ese poder para servirse a sí mismos y es lo que terminan haciendo también los políticos los partidos políticos los funcionarios los gobernantes lo que terminan haciendo con mucha frecuencia es servirse a sí mismos entonces eso es importante porque nosotros siempre tratamos de apostar a lo más alto si vamos a hacer una investigación que sea a lo más alto algo parecido a lo que planteó Martin Barron cuando estaban haciendo una investigación sobre la pedagracia en la iglesia y él decía el uno es que no es solo un par de individuos que visten sotana no es un sistema que permite ese fenómeno de corrupción tercer punto en el faro es sagrada la independencia el faro fue fundado por tres personas una de ellas se le vinculó casi de inmediato y quedaron dos uno de ellos no es periodista es un empresario sarrodeño por cierto tiene uno de los apellidos de peligri digamos en el sarrode de apellido simán pero este fundador se dedicó siempre al área comercial del periódico y nunca el periódico le ha permitido que tenga una incidencia sobre los contenidos y él ha sido muy respetuoso y lo ha comprendido y está posiblemente vinculado con esto lo siguiente que voy a decir en 2009 nosotros estábamos por publicar un reportaje sobre como un dirigente del partido en el gobierno un dirigente del partido de derechas arena muy importante dirigente mano derecha del presidente de la república había tenido en una conversación telefónica medio millón de dólares a un ex diputado prófugo acusado de corrupción y de lavado de dinero en el salvador le pidió medio millón de dólares a cambio de se escuchaba en esa conversación telefónica que nosotros habíamos obtenido de lograr que se le demanecieron los cargos penales contra él en el salvador nosotros intuíamos que esa tecla que estábamos a punto de presionar podía estar vinculada a narcotráfico o a saber qué redes de crimen organizado de qué tipo y entonces nos entró un temor natural creo y si quieren hacernos algo si quieren matarnos si quieren atentar contra nosotros y tuvimos una reunión donde estábamos ya con el material a punto de publicarse casi terminado y planteamos a todo el personal del faro esto y que tenemos esta situación estamos decidiendo si publicamos esto o si no lo publicamos porque es un material que pensamos que puede traer algún riesgo para nosotros y entonces no duele mucho la discusión porque una de las cosas que primero se dijo que primero se lanzó a la mesa fue esta vamos a ver pero los fundadores del faro tienen este periódico para hacer cosas importantes para hacer un aporte importante al país si nos vamos a detener por temor no tiene sentido la existencia de este periódico por lo tanto hay que asumir que si se hace buen periodismo o periodismo útil uno puede arriesgarse uno puede estarse arriesgando o su familia puede estarse arriesgando de verdad uno o la vida uno puede correr peligro real pero el sentido de la existencia de nosotros es dar este tipo de servicio a la ciudadanía así que en esa reunión pronto lo recibimos vamos a publicar y ahora hay que ver cómo hacemos con las consecuencias yo recordaba el caso del espectador por ejemplo el del atentado de un amítero por el espectador pero tomamos esa decisión en ese momento el faro no se detendrá porque si no mejor cerramos esta cosa y nos dedicamos a vender otro tipo de servicios no servicios periodísticos menciono esto porque creo que es como lo que está detrás de lo que nosotros hacemos es una de las convicciones la convicción sobre la importancia de la independencia porque nos genera credibilidad y nadie creo que nos puede decir con fundamento que nosotros traicionamos el interés ciudadano en el trabajo que hacemos y lo otro es esta convicción de que nuestro trabajo es importante pero la gente lo necesita y entonces no hay que detenerse por cosas como hicimos así en la vida bien tienes el otro quien quiera hacer una pregunta por favor buenas tardes yo soy Ricardo Viral docemente del programa de comunicación docente periodismo de la universidad hay tres conciertos yo creo que en físicos periodismo de investigación que es vida tiempo y dinero ¿cómo se puede comunicar los tres en la palabra periodismo de investigación? es decir cuando investigamos lo general como vamos y lo que usted hacía referencia puede cobrer el riesgo de nuestras vidas y para eso se requiere tiempo y sin embargo el tiempo va a contraver al factor económico porque la financiación es un factor que es también que logra soportar el medio entonces ¿cómo jugar esos tres elementos en el periodismo de investigación actualmente? a mí se me ocurre éxito yo repondo por el Faro en este momento y posiblemente Cecil pueda comentar también la experiencia del periodismo de investigación que hicieron en la revista que ya mencionó Enfoques porque Enfoques es una revista del principal periodismo salvador es decir un periodismo con mucho recurso si vos decías que es un helicóptero pues te consiguen un helicóptero en el caso del Faro a ver sí creo que has acertado cuando decís que entraña un riesgo pero bueno eso hay que asumirlo desgraciadamente hay trabajos que no son fáciles el buen periodismo creo que no es fácil y que puede ser muy estresante muy sacrificado suele pagarse muy mal suele pagarse muy mal y puede que termine matando un periodista que está haciendo un buen trabajo de investigación porque nos metemos con los que tienen mucho poder nos metemos con los malos pero hay que asumir eso eso tiene que ver con lo de la vida que mencionabas lo del tiempo el tiempo de nuevo es un recurso en el que no se piensa en la sala de relación se piensa en recursos materiales pero no en tiempo será porque los que dirigen la sala de relación no estudiaron física y no entienden la importancia del factor tiempo para producir cosas de calidad de nuevo el tiempo para cultivar fuentes para hacer cabildeo con las fuentes para explicarle a una fuente y convencerla y persuadirla de que le pase alguna información o que le dé acceso a alguna información eso nunca está bien valorado puede que alguien le diga a la editora de la sección X del periódico Y iré a hacer una entrevista y a tomarme un café con fulana de tal que es diputado de tal partido y cuando pase esa entrevista el reclamo que le hará la editora a ese periodista es ¿dónde está la entrevista? ¿qué dijo? la quiero publicada para mañana el periodista tendrá muchas dificultades para negarse y para decir wow me dijo dos cosas mariosísimas que creo que debemos investigar los medicores que me dijo aquello pero los periodistas no suelen tener el privilegio entre comillas privilegio en realidad le hicieron privilegio para ese periodo de guardarse esa información para trabajarla adecuadamente de nuevo sirve para ilustrar el caso de Boston Globe con investigación sobre la pedagasta porque era no conformarse con esto puede ser que esta diputada te dé un par de frases interesantes pero la gran investigación está detrás de lo que te dijo muchas veces este trabajo de reporteo primario en realidad lo que constituye son pistas para una gran investigación pero la sala de redacción o las cabezas de quienes dirigen los periódicos no están construidas no están diseñadas para eso sino que le muevo la prisa por publicar ya y por llenar de pasos si tenemos que llenar 12 páginas para mañana o 14 horas que sea y entonces hay que sacrificar la posibilidad de profundizar por desmedia o simplemente por decir cosas que oirán mañana esa entrevista no se sigue las vistas que dio la fuente pues posiblemente no tenga mayor interés de aquí a un mes yo les decía en la charla anterior con los profesores que una clave del falo es que le apostamos a esto a que incluso las notas más modestas que publicamos aquellas que logramos hacer en un día la sala de lo constitucional declaró inconstitucional la ley de mis días de desarrollo de 1993 nosotros hicimos una nota de un día para el siguiente pero tratamos de que esa nota si se lee al cabo de un año siga siendo de interés todavía le contaba a Diana que uno de que uno de las investigaciones más valiosas que ha hecho el falo que se titula así matamos a Monseñor Romero se ha convertido al cabo de los años en el material más leído en algunas semanas por ejemplo cuando anunciaron la verificación de Monseñor Romero ese fue el material que más se leó durante esa semana ¿por qué? porque hay información que sigue teniendo mucho valor a estas alturas porque estaba llena no solo de revelaciones sino que además estaba revelada de tal forma que esa información no sea presevera por ejemplo ahí se dice cuánto pagó el mayor Roberto Garrizón por el asesinato es un detalle que aparece por allá escondido pudimos haber titulado como ese detalle pero eso muere el siguiente día ese detalle entonces la clave está en que esa información siga teniendo valor siga siendo de interés para la gente mañana pasado mañana dentro de un mes y dentro de dos años entonces el tiempo es fundamental por un lado para el cultivo de la fuente y por otro lado para reflexionar adecuadamente y dar reforma adecuada a la pieza que está construyendo pero sabemos nosotros por nuestra experiencia porque conocíamos también la experiencia que vivía en nuestro Fólico de la competencia en el Salvador del día de hoy que tenían dolor de cabeza de estar produciendo una dreana porque había que sacar algo ya o lidiar páginas de páginas no nos tomamos suficiente tiempo para hacer el trabajo adecuado las mejores investigaciones no mantienen por nosotros no tenemos problema en tomarnos cuatro o seis meses un año en hacer las investigaciones que nos proponemos el recurso del dinero hay varias posibilidades una es estar en nuestra revelación de un medio como la prensa grafita en el que estuvimos los dos los dos editamos esa revista por cierto se simila antes que yo yo llegué un tiempo de respuesta pero ese es un medio con muchos recursos pero eso de todas formas no es automático tenés que convencer a los que están arriba y a los que toman decisiones por encima de vos que es importante lo que están haciendo y el que si hace falta un helicóptero hay que conseguir ese helicóptero tenés que luchar por eso tenés que persuadirlo convencerlo fundamentar bien tu caso y en medios con escasez de recursos financieros como el FAB pues la clave está en en seleccionar adecuadamente nuestras investigaciones quizás por eso nos toma demasiado tiempo que revuquemos a planificar pero porque una cosa importantísima es desdeñar propuestas de trabajo alguien te propone algo y te pones a examinarla y al cabo de 15 o 20 minutos finalmente decís no no nos interesa eso el recurso dinero solemos nosotros tomarlo de un financiamiento nuclear del periódico es decir el periódico trabaja con mucha cooperación internacional con muchas agencias de cooperación hemos tenido incluso al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo pero sobre todo trabajamos con ONGs o con fundaciones como Open Society ellos han traído nosotros desde hace años y nos financian para el funcionamiento pero muchas de estas como Friedrich y otras nos financian investigaciones o serie de investigaciones ad hoc y esto se produce gracias a que nosotros diseñamos un proyecto de investigación decimos queremos hacer estos tres reportajes o estas tres crónicas o estas tres historias de tales temáticas por ejemplo el año pasado queríamos hacer investigaciones sobre minorías entonces hicimos una investigación sobre jóvenes hicimos una investigación sobre indígenas y otra sobre comunidad LGBT lo propusimos a cooperantes y hubo uno que dijo si yo les doy la plata y entonces eso esta plata sirve para el pago de los periodistas para un poco de gasto administrativo puede ser y nos sucedió también como una investigación en torno a cómo en partir en el gobierno del FMLN que ha tenido ayuda de Petróleos de Venezuela desde Bebeza una vez reunió cientos de millones de dólares alrededor de 800 millones de dólares en volumen de negocios alrededor del petróleo nosotros investigamos qué había hecho con esa plata y descubrimos que había entregado decenas de empresas pero decenas de empresas alrededor de 8 sociedades offshore en Panamá esto significaba el dinero que las instituciones del estado estaban obligadas a escrutar a vigilar su uso en El Salvador una vez ese dinero se sacaba hacia Panamá ya las instituciones contrarotas del estado no podían pedir cuentas este dinero privatizado digamos dinero público privatizado en realidad en manos en estas compañías fuera de El Salvador se volvió muy rentable entonces se produjo un fenómeno muy interesante por un lado la serie de personas que administran Alba Petróleo de El Salvador tienen Alba Petróleos de El Salvador trabajando al borde de las pérdidas pero si uno mira a estas mismas personas administrando las empresas privadas que utilizan ese dinero que originalmente en público han logrado generar rentabilidades del 5-6% es decir son muy buenos empresarios en lo privado pero en lo público son muy malos es una cosa muy curiosa pero eso requirió no solo tiempo sino financiamiento porque necesitábamos ir a Panamá a reportear y en este caso logramos obtener un tipo de financiamiento distinto quizás el que puede hablar Césive que nos permitió ir a Panamá y por otro lado pagar a un perito financiero que nos ayudara a leer estado financiero para pagar a un perito financiero que no es un perito clave sí a mí me gustaría agregar lo que dijo Ricardo en el tema de tiempo dinero es lo que nunca hay en los medios de comunicación siempre se está exigiendo que producirse un poco en la maquina de hecho nosotros bromeamos con eso cuando trabajamos en el periódico vamos a la maquina y bueno en realidad yo lo que quisiera decirles también es que cuando uno empieza pues sí tiene que empezar por lo básico siempre a hacer notas a conocer las fuentes y que muchas veces el periódico de investigación no llega porque te dice un jefe un editor que hagas eso o sea si tienen la suerte de que nos ponen a investigar pues que bien pero de lo contrario tiene que ser una iniciativa individual o sea ustedes deberían acostumbrarse a llevar dos libretas la libreta del día y la libreta donde van los temas que quiero hacer yo porque sé que hay algún tema y después de eso dedicarle tiempo buscar el tiempo el periódico de investigación y para empatar con lo que decía que también implica vida o sea implica sacrificio te quita muchas horas pero da mucha satisfacción entonces no siempre van a perder las condiciones ideales en los medios pero lo que les decía en este momento en esta era digital en que existen muchos cambios para producir periodos de investigación para buscar financiamiento para esa historia para publicarla en medios bueno aquí también existen otros digitales o medios nuevos y también existe creo yo una gran estructura de información que nos puede servir para fortalecer nuestras investigaciones o sea la forma en que se trabaja ahora también es de mucho periodismo colaborativo antes las unidades de investigación eran cosas aisladas donde había casi que en secreto trabajaban los periodistas que estaban en eso ahora no existen muchas redes de periodistas con las que se puede colaborar incluso el paro creo que ha publicado un par de reportajes que no son de reporteros de plan sino que son reporteros que están en otros medios en que sus medios no quieren publicar eso porque toca el vicepresidente porque toca el interés y ese periodista siguió con la investigación y luego dice no me importa yo quiero publicar esto y el paro o otro medio se lo compra y se lo publica entonces cuando uno quiere hacer periodismo investigación pues creo que también parte de una iniciativa individual que no espere que todo haga condiciones de este lado y que uno tiene que empujarlo eso sí si se puede se vea que va bien uno tiene que empujarlo y también tener iniciativa para persistir Buenas tardes mi nombre es Alcena Osorio si poco no sé si ven y es que la presentaron como periodista finales entonces ¿cómo es ese tema de manejar la marca personal? la gente parece como una periodista pero además por supuesto en términos expedientes de cada uno pues el producto quizás valga menos si hay más experiencia no vale más pero ¿cómo ponerle precio a un producto periodístico y más si es periodista de investigación? Sí yo trabajé diez años en este periódico en 2008 decidí renunciar porque ya no aguantaba también la censura y toda la estructura ya terminan caer con mucho peso administrativo yo quería seguir emergiendo como periodista entonces tuve la suerte de conseguir algunos contactos con colegas en Alemania y Suiza allá existen otros modelos de producción de los periódicos y revistas de hecho las redacciones no son tan establecidas son muy chiquitas y se compra mucho para trabajos periodísticos o sea el sistema de freelance en nuestra sociedad no es tan común en cambio ya sí sin embargo eso cambió al cabo de tres años también hubo la crisis en Europa y los medios también se reacomodaron un poco también por el tema de la tecnología todo se ha ido con modificaciones y bueno ya no pude vender mucho hacia allá entonces comencé con trabajos en El Salvador siempre en la tecnología periodística y de formación he estado trabajando con una fundación colombiana que se llama Conectas no sé si ya la han escuchado y Calhuertas exacto y ellos ellos están desarrollando varios programas de formación en Centroamérica y en algunos países en Centroamérica como Caraguay Ecuador Venezuela y creo que tienen algunas iniciativas aquí pero no es tan corta acá entonces hemos estado haciendo periodismo de investigación con un concepto de ser periodismo colaborativo o sea transnacional historia que conectan bueno nuestras realidades son muy parecidas en el caso del Templo del Norte de Guatemala de Venezuela de Venezuela de Venezuela entonces digamos que bueno atrasando un poco más de lo que tú decías de cómo manejar la marca yo creo que bueno ustedes seguramente utilizan las redes sociales como todos porque queremos relajarse un poco pero definitivamente también es una plataforma de proyección ¿verdad? todo lo que retribuemos o la cuenta que sigamos forma parte de nuestra proyección profesional y también nos sirve para hacer relaciones ¿no? entonces la medida en que ustedes decidan cómo las utilizan yo creo que llega un momento en que uno tiene que entender que es una herramienta de trabajo o sea las redes son herramientas de trabajo para consumir información valiosa y para trasladarla entonces eso es algo que al inicio como que fue así creo que llega un momento en que la dinámica se empujó hacia eso y en eso me imagino yo que también hay unos foros vi ahí en la cartelera que también se tuvo por aquí gente de alguien que estuvo trabajando en Facebook y habló algo sobre marketing digital y esas cosas entonces hay siempre formas de actualizar en el tema de toda la dinámica que se puede generar a través de la resucción quizás me quedé un poco corto porque todo la idea pero luego se nos vino en los asuntos de la vida por ejemplo nosotros hemos asumido un protocolo de seguridad en el faro de placer con tiempo algunas cosas que son de rigor por ejemplo en nuestras reuniones de calificación o incluso en la revaluación nosotros no tenemos celulares no tenemos el teléfono celular porque queremos evitar de manera posible el escenaje también tratamos de tomar medidas muy concretas para evitar el seguimiento físico hace algunos años descubrimos que sospechábamos pero descubrimos que nos estaban dando seguimiento físico y esto puede poner en mucho riesgo a fuentes es decir puede arriesgar la vida de algunas fuentes en algún momento hemos tenido o nos hemos sentido en la obligación de esconder a algunos de nuestros entrevistas algunas veces nos hemos sacado del país durante algún tiempo y otra cosa que hacemos sí por supuesto que sacrificamos un poco de vida social nos preocupamos donde ir a bares durante algunos días eso puede ser lo más difícil pero sí se sirve me recuerda esto también como nos manejamos en redes sociales tenemos una línea no siempre obelicida o no siempre atendida de no confrontar en redes sociales con personas que no se no tienen son hay muchos locos por ahí que podrían tener alguna disposición a hacernos algo a pedirnos también nos preocupamos cuando vamos a publicar una investigación que consideramos de mucho impacto o muy sensible hacemos dos cosas le avisamos a nuestros amigos internacionales a nuestros amigos en el exterior y se lo hacemos hacer también a los involucrados o a aquellos a los que vamos a señalar o sea los sugerimos por lo menos y eso es otra que hacemos si es una investigación sobre corrupción en la policía nacional civil en El Salvador le hacemos saber al director de la policía que mira en dos horas vamos a publicar una investigación sobre tal cosa sobre la que vos nos hiciste darnos declaración o lo que sea nos preocupamos en caso de que nos sintamos amenazados como sucedió en el juez de marzo de 2012 cuando publicamos que el gobierno había pactado una tregua con las bandillas nos estuvieron amenazando todos los agentes o sabíamos que andaban tras nosotros algunos agentes del estado particularmente de inteligencia y entonces le hicimos saber al gobierno por medio de suministro de seguridad y eso nosotros creemos que ayuda a prevenir cosas es decir le pedimos al ministro vigilar a la gente o saber esto y decir al director del organismo de inteligencia del estado que sabemos que nos están siguiendo esto o que nos entreguemos de estas cosas es posible gracias a lo que mencionaba antes como una clave fundamental para el trabajo de investigación terrorística tener fuentes en todas partes a nosotros nos detestó como nunca lo había hecho el gobierno el primer gobierno de izquierdas que llegó de 2009 a 2014 sin embargo apenas habían transcurrido siete meses que se había instalado ese gobierno y publicamos los primeros tres reportajes consecutivos sobre algunas prácticas de ese gobierno que podría tener mucha corrupción es decir es importantísimo lo del trabajo con las fuentes como cultivar fuentes si justamente yo soy José Díez delante de comunicación justamente mi pregunta estaba dirigida a nosotros explicaros algo del contexto del periodismo en El Salvador pero no solamente del paro sino de los medios en general en tanto que el fenómeno de las maras en El Salvador en las últimas décadas de 25 o tal vez 30 años se ha venido fortaleciendo y se parece mucho al contexto colombiano en la forma en la que ha permeado todos los niveles de poder pues hablar un poquito de hecho vamos a ver las patrías o los patrías son personas esencialmente de extracción muy sencilla de familias muy pobres que viven en comunidades muy marginadas pero con su trabajo impecable e implacable en la administración de la muerte de los asesinatos de los homicidios han logrado aterrorizar y aterrorizar a todos los países ha impactado en todos los niveles de la economía toda la actividad económica se ha visto perjudicada y modificada en sus dinámicas debido a hablar de las bandías que viven esencialmente de extorsión de la pequeña extorsión de la pequeña entrecomía pequeñita entrecomía porque al final las bandías son una mafia de gente que vive en la miseria porque si pudieran reducir un ingreso de 60 millones de dólares al año en la subitería para vivir muy miserablemente con sus familias el gobierno hizo allá por 2011 hace unos 5 años una investigación para tratar de eliminar la población fatiga en el país y las estimaciones eran 60 mil fatigueros pero si se incluyen las familias esto llegaba al medio en un país de un poco más de 6 millones de personas entonces las bandías son un fenómeno omnipresente bueno esto que voy a decir es una incidencia hablamos con con uno de los grandes milionarios salvadoreños para una investigación que estamos preparando y lo que nos di dijo sobre cómo le impacta el término de bandías es que él asigna enormes cantidades de recursos a procurar ese equipo en sus negocios no se metan pero el fenómeno de bandías o la violencia de bandías es lo disuable para intervir en el Salvador y si tiene la posibilidad de construir un hotel en un país que no sea el Salvador pues seguramente preferirá construirlo en ese otro país y no en el Salvador las estimaciones son que el 14% del producto interno bruto del Salvador se destina al área de la inseguridad es decir los costos de la violencia de Salvador son del 14% del producto interno bruto de producto interno bruto en el Salvador si nos atendemos a las cifras falsas del oficial son 26.000 millones el 14% de eso según una investigación del mismo gobierno es el impacto económico de la violencia que diríamos sobre sobre este asunto es que vamos a ver en el Salvador es una cosa curiosa es más peligroso ser conductor de bus que ser policía a pesar de que en los últimos dos años el gobierno ha optado por acabar por la fuerza las bandidas yo dudo que lo logré y han puesto muchos policías y muchos militares en enfrentamientos armados particularmente fuera de las ciudades pero el trabajo de conducir autobuses es mucho más peligroso si nos atendemos a los números de homicidios en los últimos tres en los últimos cuatro años fueron asesinados casi 700 conductores de autobús por lo que los autobuses o los empresarios de buses fueron como el blanco preferido o más fácil de los bandidos en materia de extorsión entonces si no pagas la extorsión y no pueden matarte a vos porque sos un empresario que tiene por lo menos los recursos mínimos para merezconder eso lo que hacen es matarte al conductor del autobús el fenómeno de pandillas es una cosa que nos está marcando y que nos tiene niveles de homicidio ya casi tan altos como los que tuvimos durante la guerra civil el año pasado cerramos con 103 homicidios por cada 100 mil habitantes es decir un habitante de Salvador perdón si una persona de cada mil habitantes de Salvador fue asesinada en el mismo Salvador perdón bueno alguien dice 25 por cada 100 mil habitantes en el caso de Colombia en el tiempo de Medellín en sus mejores años en el que voy por los 70 75 posiblemente bastante recuerdo Honduras cuando se convirtió en el campeón mundial de violencia anduvo con el 93 y en el Salvador llegó a 103 el año pasado al Fabriolito del Mundo y este año quizás vamos a estar como con 60 65 si la cosa sigue como hasta de los últimos meses pero los primeros tres meses de este año fueron incluso más violentos que el promedio del año pasado el año pasado íbamos a un promedio de 18.5 homicidios diarios y este año enero, febrero y marzo arrancamos con casi 21 es decir tenemos una enorme capacidad para superarnos en no resolver el problema de violencia y el problema de pandillas es un problema muy arraigado en las comunidades y su gran parte de la explicación del éxito de las pandillas porque las pandillas pueden erudir adecuadamente a la fuerza pública porque tienen mucha protección porque incluso la velilla que vende pan en una esquina de una comunidad pasa información a los pandilleros que posiblemente están medio escondidos por el monte o cuando ven en traga la policía se esconden porque tienen sus oídos que pueden ser jovecitos niños de 12 años sirviendo a las pandillas tienen mucho arraigado en las comunidades porque las pandillas han llegado a sustituir en muchos casos al Estado las pandillas logran decidir quién puede ser director de una escuela o quién no puede ser director de una escuela qué estudiantes pueden entrar ahí o qué estudiantes no pueden entrar ahí perdón ¿y usted fue la única que de la escuela? los equipos de fútbol de fútbol profesional en El Salvador empezaron a decartar el uso de las camisetas con dos torsales 13 y 18 porque significaba el peligro de atentados contra el jugador que anduviera con el número 3 o el número 18 dependiendo de a dónde le tocaba a presentarse a tu club si era a un municipio o una ciudad controlado por la pandilla con el número contrario con el número rival había una amenaza latente si posiblemente algunos de ustedes hayan querido hablar del Loco Abreu un periodista uruguay se incorporó a un club sacudereño para mejorar su carrera se incorporó al fútbol sacudereño este año y llegó con el número que usó durante toda su vida que es el número 13 pero tuvo que renunciar a él pocos días después nosotros hablamos con él le hicimos una pequeña entrevista porque está dentro de nuestro centro de cobertura de penal y él se llama de pandillas y él dijo no, pero yo me pido que tenga comprensión que hoy no tengo quiero tener problemas con nadie pero alrededor de 10 días después estaba anunciando que él dejaba el número 13 no sé qué más decir es un tema tan complejo de dirección sobre la dinámica de los medios relacionados con los medios vamos a ver nosotros en el Faro a diferencia de la mayoría de ellos teníamos fuentes trabajadas en las bandillas desde hace años pero se nos ha ido dificultando poco a poco la cobertura antes teníamos antes cuando digo antes me refiero incluso hace dos años o tres años teníamos cierta facilidad para ir a cubrir a comunidades controladas por bandillas porque podíamos hablar con el jefe de la PIC a la PIC que es como la unidad básica del sistema de bandillas hablábamos por teléfono con el jefe de la PIC le decíamos que queríamos ir a tu comunidad a ver esto queremos hablar con tus soldados sobre esto entonces había una comunicación cada vez más difícil la mayoría de medios que no trabajan fuentes en realidad hacen muy mala cobertura por un lado y por otro lado han decidido aceptar la jerga oficial la jerga del gobierno llamándolos terroristas así así lo dicen porque el gobierno y la sala de la institución han dicho que efectivamente los bandilleros son terroristas entonces la mayoría de medios importantes hablan de terroristas se refieren a terroristas se refieren a sujetos investigan muy excepcionalmente vicios institucionales vicios de la fiscalía vicios dentro de la policía como que los policías cometieran asesinatos en una famosa masacre en El Salvador y a pesar de que son omnipresentes las bandillas casi todos los medios lo único que hacen es reseñar lo que está en la superficie el muertómetro y los responsables de la bandilla tal pero en realidad la mención administró un pésimo servicio informativo para que la gente entienda el término de bandillas nosotros hemos publicado perfiles muy amplios sobre las bandillas hicimos una entrevista amplia con digamoslo así para que se entienda la comandancia general de la principal bandilla de El Salvador la MS3 de la Barra Salvatrucha esa entrevista la hicimos en el pecado de la Barra Salvatrucha pero en un intento por explicar el fenómeno pero los medios de comunicación en general no están impuestos a hacer ese esfuerzo no les preocupan no tienen el interés profesional lo desteñan y se dedican nada más a consignar los hechos de violencia la dinámica de los medios creo yo que en general es muy pobre para explicar el fenómeno para dar conocimiento sobre las bandillas y por qué las bandillas actúan como actúan y por qué parece que es un problema que no se puede resolver nosotros hemos ya estudiado el tema de bandillas incluso en países donde no hay bandillas pero que tuvieron problemas de deportación como el salvadoreño como sucedió con Nicaragua por desigarlo pero es que nadie tiene que hacer eso un poco por temor pero sobre todo por indolencia y por irresponsabilidad profesional Buenas tardes a mí me llama la atención cómo en un medio que es digital que es tan inmediato y a la vez tan pasajero cómo sobrevive si en una investigación lo que vos decías te demoras siete meses un año cómo hace para que siga estando vigente cómo hace para que funcione cómo hace para que lo sigan pues siempre llama la atención porque uno está consumbrado en la diateza en la noticia y de pronto uno tiene otro espacio de crónica o de investigación entonces si es completamente investigación ¿cómo puede sobrevivir? Vamos a ver si puedo responder con esto cuando el Vaticano anunció que Monseñor Romero iba a ser beatificado durante esa semana lo que más se le dio en el faro fue una publicación de dos mil diez o dos mil dos si ya no recuerdo esta de así mandamos a Monseñor Romero de nuevo porque como nosotros tenemos una preocupación porque estos materiales no pierdan vigencia porque su interés no sea perecedero cuando publicamos eso la gente encontró información útil en el momento en que se estaba anunciando la ratificación la clave para nosotros está ahí como la dinámica de consumo de información ha cambiado hoy tenemos mucha claridad lo tenemos muy en mente cuando tomamos decisiones editoriales sobre esto la mitad de nuestro tráfico la mitad de la visita del faro.net provienen de dispositivos móviles y Facebook es decir Facebook la aplicación Facebook en móviles nos da el 50% aproximadamente de las visitas que nosotros recibimos así que como decía Martin Barrow en su discurso de inauguración del festival Gabo si estamos en una sociedad móvil es decir no es una sociedad solo en internet sino una sociedad móvil la gente en su celular se está informando cada vez más ¿cómo sobrevivimos? pues yo lo atribuyo porque estamos tratando de mantener eso sistemáticamente que ese contenido no fuera hoy para que la gente lo pueda leer mañana y generar una dinámica importante y adecuada acercada digamos del manejo de redes sociales para nosotros las redes sociales son fundamentales porque de nuevo la mitad de nuestras visitas provienen de Facebook en dispositivos móviles otro buen porcentaje de Facebook en laptops o en computadores de escritorio Twitter nos ha aportado una buena cantidad también y casi todo de nuevo desde dispositivos móviles entonces hemos tomado conciencia de eso si le dijera que en 2009 nosotros éramos analfabetos en el paro respecto de redes sociales pero llegó una consultora que afortunadamente nos contó que existían Twitter y Facebook y nosotros un poco agredientes creamos nuestras cuentas personales se crearon las cuentas institucionales también y no sabemos que eso va a ser tan importante ahora porque la gente se informa esencialmente por redes sociales yo creo que también la gente en San Salvador ya se acostumbró de que el paro no es para lo inmediato o sea que el paro produce periódicamente pero no tiene tan marcado como los demás medios durante el día y el tema de la distribución que ha afinado las redes sociales creo que ha sido bien importante porque antes la gente esperaba algo el lunes porque entonces tenían esa dinámica de refrescar los lunes pero ahora no puede ser miércoles o jueves y las redes sociales se encargan de finalizar si el material es bueno el solo se mueve tengo una pregunta comparando la realidad del Salvador con la de Colombia en cuanto a guerra civil conflicto armado en las seis líneas que mencionó Ricardo hay una sobre el tema de nebólica el periodismo normalmente es un tema de actualidad de la cultura de lo que está pasando y ustedes han decidido dedicar una de sus seis líneas a buscar el pasado y quisiera saber cómo se llega a esa decisión y pues con los efectos han producido esa decisión de ser un poco historiadores si vamos a ver cuando el faro se creó en 1998 el Salvador tenía seis años de estar en paz digamos pero el capítulo de la guerra civil en el Salvador incluso no aparece o no aparece hasta hace poco en los libros de educación básica en los libros de texto oficiales hace algunos años en los años 90 cuando se rediseñó nuestro principal museo de antropología a propósito hubo un salto informativo en en la historia del Salvador que narraba ese museo y el de la guerra civil o algunos de los hechos principales de la guerra civil era un tenemos un gobierno de derechas manejado por la gente que hizo la guerra vinculada a los millonarios del país y entonces no podía entender por qué no estaban interesados en que la denuncia de la guerra civil que habíamos vivido apareciera en el museo entonces con ese rigor y con las carencias de la academia que nunca hizo suficiente por contar la historia reciente del Salvador en el paro pensamos que era una responsabilidad mínima asumir ese desafío de rescatar uno de los principales hechos ocurridos durante la guerra y además convencido de que nuestro problema de violencia entre otras explicaciones tiene en su raíz el hecho de la comunidad algunos de los principales yo creo que derechos humanos siguen ahí están homenajeados con nombres de instituciones y el faro está convencido de que si un gran servicio puede dar a su comunidad es contar la verdad de cosas que ocurrieron recientemente por eso es que nos metimos a ese esfuerzo y empezamos a contar cosas que incomodaron a algunos de los millonarios más vinculados posiblemente a cuadrones de la muerte el fenómeno de los cuadrones de la muerte nunca se contó en ese valor si no fue desde el activismo político hay algunos libros uno puede encontrar algunos libros pero no hay información demasiado confiable nosotros pensamos que ese puede ser un trabajo riguroso de investigación para mostrar algunas de esas cosas por eso de nuevo apareció esta investigación sobre la asesina del monseñor Romero ahora Carlos Dara nuestro fundador está trabajando un libro sobre los escuadrones de la muerte y nosotros hemos hecho algunos documentales de Marcela Zamora nuestra ex documentalista también reconstruyeron masacres ocurridos durante la guerra si nosotros también logramos contar que durante la guerra civil el ejército había elaborado una serie de libros un libro amarillo un libro no se que en el que se construía un especie de inventario de blancos de la literatura de blancos para ver personas subversivas o gente de izquierda a la que se le hacía un perfilito y que tenían que ser torturadas o torturadas o desaparecidas o asesinadas y esto no le cae bien a mucha gente allá nosotros publicamos un evento legal también hace pocos meses en el que nos pronunciábamos de esta forma sin a la extradición estaba esa duda discutiendo cuando la corte suprema de justicia estaba discutiendo si atendía una petición de la audiencia nacional de España para extraditar a una decena de militares saboreños acusados del asesinato de los sacerdotes jesuitas en ese ambiente y una vez tuvimos alguna idea de que la corte suprema de justicia estaba inclinándose en favor de no extraditar el farro apareció pronunciándose en favor de la extradición y decíamos lo que pasa es que esto es parecido a cuando se firmaron los acuerdos de paz es decir si uno mira el marco legal de Salvador de 1992 no había tanto para que eso se resolviera como se resolvió la gente de la FMLN tenía que ser procesada penalmente y en el caso de la extradición hubo un juicio viciado entre 1991 y 1992 que culminó en 1993 a una ley de indecidia es decir las únicas dos o tres personas condenadas por la asesinato de los desiguitas quedaron libres después de un año de prisión pero además la investigación por decisión de la fiscalía no hizo pesquisas hacia arriba en el alto mando ni hacia el presidente de la república de la entonces Alfredo Cristiano en el final estamos convencidos de que un país como el Salvador diseñado como el Salvador con los que no han sido la requiere de pobreza hace falta este tipo de investigaciones desigualdad nuestra guía son estos ejes de cobertura porque pensamos que eso tiene que ver con las principales necesidades informativas de nuestra comunidad posiblemente hemos ampliado un poco nuestra visión al decidir recorrer en Guatemala y en Honduras pero casualmente en Guatemala y en Honduras tienen problemas muy parecidos de impunidad de violencia de desigualdad entonces nos ha resultado relativamente fácil incursionar en esos países donde hemos logrado hacer algunas investigaciones que nuestros colegas de medio de esos países no han dicho al contrario que se han retomado que se han republicado una cosa que quiero comentar porque creo que tiene que ver con cómo uno se mira en el universo uno como periodista hace dos años estuve en Bogotá sirviendo un pequeño taller para editores de medio de Colombia y me sorprendió esto porque yo siempre he considerado que el periodismo colombiano tiene buena fama y no por gusto sino que es un periodismo de buena calidad mucho mejor que la de salud pero les puse un pequeño vídeo en el que aparecía uno de nuestros periodistas Sergio Arauz increpando al presidente de la República le decía presidente quiero preguntarle por qué usted prohibió que la fiscalía pudiera hacer un allanamiento para realizar los archivos de la guerra civil los archivos del ejército sobre la guerra civil San Rodríguez y el presidente no dice yo no he prohibido eso eso no es cierto o sea que está equivocado y te han dado mala información como no presidente yo vi la orden de usted que usted lo vio al ministro de defensa no es cierto eso no es cierto yo parece que no funcionar este ministro de defensa que te puede aclarar esas situaciones presidente usted dio la orden o fecha tal y no sé qué entonces estos colegas de Colombia me preguntaban ¿ustedes pueden tratar si el presidente? y yo decía claro si es el presidente y era pertinente lo que se le estaba preguntando y yo les re preguntaba entonces ¿pero por qué me preguntan eso? es natural el periodista por definición por su propia naturaleza es irreverente no irrepetuoso pero sí irreverente ni irreverente él decía a nadie sí nosotros no podemos hacer eso con el presidente Santos porque no lo podemos hacer bueno por los vínculos de sangre de las familias y todo esto y la influencia que tienen los presidentes en Colombia suele ser mucha no perder la combinación pero esto de lo que nos habla o a lo que nos lleva es a que el periodista como individuo como persona tiene que tener la convicción de que tendrá que luchar mucho incluso dentro de su medio para superar la censura o la tentación de los dueños o de los jefes de los superiores jerárquicos en el organigrama de torcer las cosas o de ocultar cosas o de no decir cosas o de decirlas de forma más tibia no caliente como deber decirse muchas de las cosas que nosotros investigamos eso es importante tenerlo en mente solamente por ustedes porque tendrán un trabajo certificado cuando lleguen a la sala de reducción bueno yo solo quería aportar un punto en esa pregunta cuando veníamos veníamos en el avión no recuerdo pero veníamos para acá recuerdo que le comenté que a mi me llamaba la atención como los periodistas de CAE estaban ya preparándose para cubrir la posguerra y había mucha difusión bueno entre nuestros colegas habían hecho ya cursos de cómo cubrir la posguerra y ahora bueno está en pausa pero sí creo que es importante que asuman esa función de que parte del trabajo periodístico que viene es reconstruir la historia y el aporte que eso puede hacer hacia el futuro es muy valioso porque en el caso de El Salvador nosotros no lo hicimos honestamente en ese sentido nosotros como periodistas fallamos mucho porque con esto de la ley de amnistía y la forma en que se diseñó ese acuerdo de paz prácticamente simplemente se cerró el libro y se olvidó todo y ahí ustedes tienen un reto bien importante que tienen que asumir prevísimo sobre el tema de pandillas nosotros hicimos una investigación en la que o hemos hecho un par de investigaciones en la que tratamos de dejarle claro al público esto ¿quién tuvo la responsabilidad principal en sus manos en el momento en que el fenómeno de pandillas comenzaba a convertirse en el monstruo que es ahora y no lo hizo y qué fue lo que decidió hacer en lugar de hacerlo correcto? creo que son responsabilidades mínimas de periodistas y sobre todo si los historiadores no asumen su trabajo ustedes ya harán trabajo sobre el papel de los promotores del NO del ex presidente de Oliven de Santos de Humberto de la Calle y todo eso y reconstruir aquellas reuniones claves en que se tomaron decisiones fundamentales bueno buenas tardes precisamente el 20 de octubre se le ha hecho por contar un libro de pistas para narrar la memoria para periodistas que se nos cuenta todos para que estén atentos del consejo de la red chivarca pero mi pregunta es una que partió sea muy cómoda mencionaba a Marcela Zamora que para mí no sé hasta los de los documentalistas latinoamericanos que ha sido aquí en los años aquí en la suma documental produciendo cartate documental por ahí pero ustedes en el premio eran todos hombres en la tarima son machistas en el parro por los textos nos parece y lo otro es pues a varios de los muchachos van enfocadas cómo se financian cómo se puede presupuestar cuánto vale mi trabajo no etcétera y es porque en eso obviamente cuando nos están cambiando los medios hay una preocupación en cómo financiarse hoy en día una gran parte de la financiación del parro es obvio la cooperación internacional de los días si eso cambia porque así como hoy estaba en Latinoamérica en San Paola en Guatemala estaba la expectativa de que iba a estar en Colombia ya lo sabremos eso puede llevar mañana si eso pasa ¿qué puede pasar con el modelo económico financiero si la complemento va a durar es igual empezaré por eso último porque es cómodo realmente cómodo pues ¿qué pasaría? les contaré otra incidencia hace dos años y medio o tres años hicimos un ejercicio con una asesora una parte de ese ejercicio consistía que nos preguntaban estos ¿cómo se imaginan al faro en cinco años? y hubo no una persona sino que hubo varios de nosotros que en su respuesta escrita dijeron algo como ¿seremos historia? es decir ni siquiera dentro del faro nos sentimos como demasiado optimistas sobre las posibilidades de existencia a futuro del periodico por razón de que financian esto básicamente si desapareciera la cooperación internacional y esto ha estado sucediendo poco a poco porque gobiernos como los del reino de países bajos han recortado enormemente los caudales de cooperación el faro estaría en tremendos aprietos para seguir siendo lo que es por hoy habría que hacer muchos reportes de personal posiblemente solo quedaría parte de periodistas parte de reporteros creo que el faro sufriría mucho definitivamente no es broma cuando yo advierto a veces en el ejercicio mío de directora nacional de integración algún periodista que le hago trato de hacerle ver por qué es importante que yo lo moleste tanto como editor y le haga tantas preguntas que le digo no sé si no no sé si yo confío yo necesito corroborar esto y saber cómo lo podemos fundamentar cómo lo podemos sostener incluso cómo podemos sostener con un tribunal porque si alguien nos demanda por una cantidad tan módica como demanda un faro por 50.000 dólares el faro no puede soportar una demanda tan pequeña como esa y sabemos hay un montón de ejemplos en Latinoamérica de cómo se utiliza ese recurso para para de quitarse para vengarse de medios incómodos de periodistas que según políticos poderosos se pasan de la raya no estaríamos en clave sin duda por eso estamos tratando de buscar una latiga de financiamiento que como esta de la pautación de fondos y sobre todo si somos machistas vamos a ver el faro como institución yo creo que el faro no se puede decir que es machista no tiene sentido decir que es machista pero creo que el faro está lleno de personas machistas de periodistas machistas yo a mí mismo no quiero verme como una persona machista cuando yo llegué al faro a dirigir la redacción del faro en 2008 de inmediato intenté generar una redacción balanceada hombres mujeres 50 a 50 en la medida de lo posible he fracasado en eso aunque si debo decir que mi principal criterio es el de que reúnan dos cosas convicción y talento entonces esos son mis principales criterios de búsqueda luego trato de hacer los ajustes para lograr una redacción que tenga tantas mujeres como hombres desgraciadamente algunas de las mujeres que entraron a la sala de la redacción se poniendo no han durado lo suficiente y ahora tenemos algunas mujeres pero no son las periodistas sino una de ellas es una chiquilla muy malentosa pero muy joven que está terminando la universidad y aquí nosotros ya consideramos como parte de las personas incómodas del faro ya empezó a molestar gente y otra tiene un poco más de edad pero no pudo venir posiblemente lo que sucede es que a nosotros nos tocó a nosotros mismos buscar recursos para venir a Medellín a nuestra fiesta entonces lo que dijimos es quien quiera ir a Medellín que lo diga y veremos si se le puede facilitar algo si el faro y si no solamente puede facilitar algo entonces al final vivimos algunos que ya teníamos presupuestada alguna salida hacia el exterior y la coincidencia es que casi todos bueno que todos éramos hombres pero sería mentira decir que tenemos una relación valenciana no para nada está dominada por los hombres y sobre todo en los cargos de decisión somos hombres vamos a ver el director José Luis Sanz el jefe del sitio el editor que decía mi mano derecha también Daniel Valencia y luego los periodistas símbolos de la sala negra los cuatro son hombres y solo en la otra área de la creación que tenemos a dos mujeres nuestra community manager es mujer es un reclutamiento relativamente nuevo muy talentosa pero si son súper minoría la población vulnerable pero digo creo que lo importante es para mí lo que pesa son esas dos cosas que mencionaba el talento y las ganas desgraciadamente eso pasa por por mí como filtro ahora que yo digo sí para decir que tiene ganas lo he intentado y desgraciadamente algunas de las personas que yo en la que yo tenía depositada mucha fe de que serían en el reino generacional que se dieron abandonar ahora a lo largo de estos últimos años bueno si no hay más preguntas una última muy buenas tardes y de mayores Colombia gracias tengo una pregunta que me hace y es la siguiente que que pasa con por esos trabajos investigativos que ustedes desarrollan las autoridades competentes si castigan si condenan si judicializan o si cometen delitos de uno u otro orden en uno u otro nivel porque de lo contrario eso es posiblemente en los pasajes de sección de sección unos mártires y doctores voy a tratar de cambiar un poco la moderación de mi voz porque esa voz superpoderosa se nos dice voz de radio bueno en la reunión con los profesores hace algunos minutos yo decía que el caso de San Eduardo está distinto al de otros países es muy frustrante el trabajo de los periodistas porque publicamos investigaciones con señalamientos claros bien documentadas con reconstrucción de reuniones en las que se dice tal cosa incluso con audios en las que se escucha alguien decir algo y no pasa nada yo creo que siempre pasa algo en la medida en que la gente va escuchando o leyendo cosas importantes y lo que sucede es que posiblemente no se genera una cosa crítica como para que las cosas cambien de un día para otro pero yo creo que la conciencia y la ciudadanía se van ganando poco a poco no al ritmo que uno quisiera en el caso de las situaciones suele ser quizás más frustrante porque uno piensa que le sirve una investigación que no es judicial pero con muchos indicios muchos documentos muchos testimonios muchas declaraciones de hecho nosotros llegamos a hacer esto en nuestro reporteo nosotros utilizamos la figura del testigo criteriado no sé cómo se llama en la justicia colombiana que es cuando una persona que sabe con qué ha participado en algún acto de corrupción o en la comisión de algún crimen pero que no es la principal involucrada o no es el pez corto nosotros vamos donde esta persona y la reclutamos para que al cambio de no mencionarla en nuestra investigación nos dé información que permita mejorar nuestro trabajo nuestra investigación pero ha ocurrido una cosa extraña nosotros publicamos en 2014 en mayo de 2014 una semana antes de que el presidente Funes dejara el cargo una investigación que apuntaba o que daba inicios de corruptela en su gobierno o tráfico de influencias una red de corrupción en la que se involucraba a uno de sus financiistas de campaña y a lo largo de esos cinco años habíamos hecho varias publicaciones sobre cómo este mecenas de la candidatura el presidente Funes había tenido mucho beneficio por medio de contratos millonarios con el gobierno Mauricio Funes por supuesto que no sucedió nada en esos años ni con el fiscal general anterior pero el fiscal que asumió el cargo en enero de este año ha retomado algunas de nuestras principales investigaciones una de ellas es esta que nosotros publicamos días antes de que el presidente Funes dejara el cargo y la ha retomado y eso ha basado su propia investigación la fiscalía también ha retomado algunas otras investigaciones como un caso de corrupción en el que se desvió un donativo millonario del gobierno de Taibón para financiar una campaña residencial del partido anteriormente en el gobierno y si nadie va a publicar esto lo puedo decir no esto en serio esto es esto es e-off-the-record por favor lo mencioné porque se puede echar una investigación de la fiscalía pero sabemos que la fiscalía está a punto de capturar también si no a otro expresidente al funcionario que administraba la placa de la presidencia de la república del gobierno anterior también en la que están retomando algunas de las investigaciones que nosotros hicimos sobre ese gobierno sabemos que es una cosa inminente puede ser que en este momento en que yo estoy diciendo esto estoy ocurriendo eso es operativo y por eso no lo puedo mencionar como nombre y apellido pero finalmente estamos viendo esas cosas raras que uno piensa que nunca ocurrirá es decir los periodistas llegamos a pensar en algún momento con toda la resignación que moriremos sin haber visto institucionalmente nada pensamos que no moriremos y que las instituciones no van nada pero ahora hemos visto que ocurren algunas cosas interesantes y pues da mucha satisfacción haberle servido a la comunidad de esta forma bueno Ricardo pues habían para utilizar el término de mártires inútiles y dentro del ejercicio del periodismo a veces uno ve que se siente engañado por las fuentes de información sobre todo oficiales que disfrazan cifras estadísticas y demás o sea como dejar de un idiota un periodista un comunicador precisamente de esas cifras maquilladas que ha entregado que se siente engañado yo no sé yo no sé si está recordando un episodio que tuvimos allá por 2010 pero cometimos un error gravísimo nosotros teníamos una fuente de información que nos funcionaba muy bien y en la que llegamos a tomarle excesiva confianza pero el problema de la confianza creo que en realidad no es demasiado grande siempre y cuando no se interviene el método periodístico de una corporación esta fuente nos dio una lista que nos hacía babear que nos hizo babear cuando lo dijimos porque parecían los nombres de los principales empresarios sardobreños y era una lista que según la de ella decías guau aquí están estos apellidos y estos millonarios de El Salvador y esta es la lista de los principales evasores del fisco de El Salvador así que nosotros publicamos una nota sin trabajarla adecuadamente dijimos que el fulano su camino y el carno estaban en la lista de bastones del fisco y no era cierto que ese era un documento manipulado que le falsaban una columna y si hubiéramos tenido esa columna a la lista habríamos llegado a una conclusión contraria o si no contraria extinta o no hubiéramos podido concluir para nada lo que contíamos en ese momento fue una decisión dolorosa terrible vergonzosa y desde entonces yo me he vuelto un poco más incómodo para mi equipo de trabajo para mis colegas reporteros he llegado hasta el extremo creo en muchos casos tratando de corroborar cosas cuando llegan y me dicen pues que ya la fuente X nos dijo que efectivamente ese analista oficial de las armas registradas a su nombre por el expresidente de Novis Juárez que eran noventa y tantas si y le decía no me basta eso no me basta con que ese funcionario lo diga si ese documento oficial yo quiero que una fuente nos diga si cada una de esas armas y cada una de los datos de cada una de las casillas a la parte arma de fuego específica sea corroborada porque todo puede ser manipulado nos vemos si alguien nos está poniendo una trampa yo tenía mucha claridad sobre el origen de la información y me generó mucha sospecha mucha suficacia ese documento lo corroboramos en general con otra fuente de muy buena calidad pero sí y también con el mismo expresidente con Twitter y ADM que hicimos una entrevista digamos y nos dijo nos lo corroboró indirectamente nos dijo es documento de información confidencial ustedes pueden generar mucho daño a mi necesidad de seguridad porque yo como expresidente puedo sorprender que no había un atentado y ustedes están grabando información muy sensible entonces nos lo corroboró indirectamente pero no iba a llegar él a decirnos sí cada una de esas 90 y tantas armas de fuego están registradas a mi nombre entonces hacer esa corroboración me llevó a momentos muy tensos con los dos periodistas que la estaban trabajando porque yo me volví creo que muy desagradable para ellos muy detestable pero era inimpensable para darle luz hasta que finalmente yo me sentí satisfecho y pensé para que yo puedo salir a hablar a una mesa como esta y defender esta publicación pues si la podemos publicar es muy complicado siempre es un buen ejercicio muy aconsejable preguntarse y tratar de averiguar también y porque esta fuente me ha pasado esta información en la quinta siempre es importante entender los intereses de la fuente y a veces puede que uno llegue a esta situación ya entendí esta fuente me quiere dar esta información o está ofreciéndome esta información para perjudicar a su enemigo que es alguien y entonces uno lo que hace es poner en la balanza en un plato el que pesa más para tratar de determinar que pesa más si el perjuicio que pueda causarse por abonar al interés de la fuente y quiere dar esa información o el perjuicio que pueda causarse por no poner en manos de la gente esa información es algo parecido a los principios que rigen el derecho a la información pública ¿verdad? que genera más perjuicio que se revele o que se mantenga oculta esa información pero lo mismo lo hacemos nosotros lo deberíamos intentar hacer nosotros con más frecuencia bien yo les agradezco mucho me gusta mucho haber conocido esta experiencia del faro no deja de ser un guiño para este público universitario que el origen del faro haya sido un grupo de jóvenes universitarios quienes crearon un periódico digital ustedes usan mucho la palabra periódico para transferirse a su medio y que hoy sea un medio con reconocimiento en toda América Latina la envidia tener un medio de comunicación con rigor y disciplina para trabajar unas historias durante largo plazo y que sean vigentes periodísticamente un año después o más después de publicarlas creo que eso nos deja enseñanzas y retos les agradezco mucho ustedes por la visita y a ustedes por haber venido a la cátedra y hasta una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!